Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ugi. Bienvenidos a esta sección de La República en la que hablamos de números y música, es decir, de las cifras de la música. Hoy les voy a estar contando cuáles son los cinco discos en español que hacen parte de los 500 mejores discos de la historia según la revista Rolling Stone. Cinco. Desde Colombia, desde Barranquilla, Shakira con su disco ¿Dónde están los ladrones? Este disco tiene canciones como Inevitable, Ojos así, Ciega, Sordo, Muda. Es mi disco favorito de Shakira y ha vendido a nivel mundial unos 7 millones de discos. Cuatro. Una de las figuras más importantes de la música en español, Selena Quintanilla. Esta mujer que murió muy joven está en la lista con el disco Amor Prohibido, disco que ha vendido 5 millones de copias. Tres. Un discazo, uno de mis discos favoritos, Manu Chavo, Clandestino, disco que ha vendido también 5 millones de copias. Dos. Bad Bunny. ¿Sí? Según la revista Rolling Stone, el disco de Bad Bunny, por siempre, es uno de los 500 mejores discos en la historia de la música. Eso sí, la canción Mía tiene un video en YouTube con más de mil millones de vistas. Y en el puesto número 1, el disco en español que más adelante está en esta lista de los 500 discos o los 500 mejores discos de la historia, según la revista Rolling Stone, El Mal Querer de Rosalía. La canción Malamente de Rosalía tiene en YouTube 138 millones de views. Comentario editorial, entre los 500 discos no hay Bossa Nova, no está Caetano Veloso, no está Buenavista Social Club, no hay canción francesa, no hay tangos, no hay música africana. Es decir, poquito subjetiva la lista de Rolling Stone. Y no estoy de acuerdo con lo de Bad Bunny.